Es justicia por mi mamá, ya que no solamente fue un asalto, pero también subida contra por ese miedo. Ahora, la Fiscalía está pidiendo que se alargue el proceso, que lo puedan, porque en tiempo de pandemia no han estado trabajando, no se ha podido hacer la investigación. Y ellos están pidiendo que se prolongue más tiempo. Y lo que yo también pido es que se les pueda ceder por el temor en que puedan salir libres. Y si necesitan más tiempo para que se investigue, porque no solo es el caso de mi mamá, son varios casos, pues entonces que sigan investigando. Pero yo temo que ellos puedan salir y que se haga limpiamente el tema de mi mamá, que todos los procesos, porque ellos están por una organización criminal, ya se va a cumplir los 18 meses en febrero. Y por eso es que adelantado ese tiempo, yo estoy pidiendo que se pueda alargar para que haga las investigaciones. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Cómo está sustentando la acusación? La Fiscalía es la misma Fiscalía que ha presentado el documento, ¿no? Para que se pueda alargar y para que el juez le pueda ceder. Ahora, ¿qué tiempo ya ha transcurrido este cruel asesinato, su señora? Ya ha pasado un año y siete meses. ¿Usted siente que acá en el país tiene que pasar años para que se pueda hacer justicia ante un asesinato? Sí, porque yo le voy a decir así, ¿no? Limpiamente. Como uno de policía de acá, de la DINCRI me dijo, cuando yo fui, le dije, en el tiempo que mi mamá tenía dos meses de fallecida, y le dije que así se alarice conmigo, que me ayude a ir a buscar a los que habían matado a mi mamá. Y lo único que me dijo fue, en algún momento va a aparecer, así pasen años, pero van a aparecer los asesinos. Y no era la manera, porque su trabajo de las autoridades es buscarlo, darnos seguridad a nosotros, una seguridad que no se la dieron a mi mamá. Cuando ese policía sabía que esos delincuentes ya habían hecho un robo acá, si él mandaba a sus colegas a buscarlo, si él mandaba la autorización, nada de esto pasaría, y hoy en día la tendría mi madre acá. Pero él no nos mandó a buscar, y ahora que se quede en su conciencia esta muerte. Gracias a Dios, todos han sido atrapados, pero aún no los traen a Huaraz, están en diferentes lugares. Yo pido que su condena lo lleven acá en Huaraz, llevando la condena de acá, que lo manden a distintos lugares, porque tampoco los quisiera tener cerca, por temor hacia mí. Muy bien. ¿Usted qué pide? ¿Cadena Perpetuo? Sí, la verdad, Cadena Perpetuo, porque me han quitado a mi mamá. Son varios robos. ¿Para qué queremos tener personas así fuera acá, que hacen tanto robo, nos están haciendo daño? Posteriormente a esto, poco tiempo, acaban de matar a un joven. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta qué tal inseguridad tenemos acá? ¿Aquí en Huaraz? Un lugar donde era tranquilo, un lugar donde podías andar, un lugar donde mi mamá muchos años ha trabajado así, y nunca le ha pasado esto, nunca. Y justamente cuando piden esos delincuentes, ni siquiera que son de acá, son riquitos, la matan a mi mamá por un dinero. Yo no pido dinero, pido que se haga justicia, porque el dinero ya no me van a devolver a mi mamá. Que se haga justicia, por favor, solidarícesse conmigo. Les digo justicia, de hija, de corazón, que se haga justicia al juez, el fiscal. Que se lleve el proceso bien, por favor. Que los lleven, que los penden cadena perpétua, que sea, porque sí tengo por mi vida. Señores, eso es lo que pedimos.